A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Ra. Estos son los signos del libro sabio. Les resulta sorprendente a los hombres que hayamos inspirado a uno de ellos. Advierte a la gente y anuncia a quienes creen que tienen un precedente verdadero junto a su Señor. Los incrédulos dicen, este es en verdad un mago evidente. Vuestro Señor es Alá, que creó los cielos y la tierra en seis días, y luego se asentó en el trono, dirigiendo el mandato. No hay intercesor sino después de haber sido autorizado por él. Ese es Alá, vuestro Señor. Así pues, adoradle. ¿Es que no vais a recapacitar? A él retornaréis todos. La promesa de Alá es verídica. Él empieza la creación y luego la repite, para recompensar con equidad a quienes han creído y han llevado a cabo las acciones de bien. Pero los que se hayan negado a creer, tendrán una bebida de agua hirviente y un doloroso castigo por haber negado. Él es quien hizo el sol iluminación y la luna luz, y decretó fases para que pudierais conocer el número de años y el cómputo. No creó Alá todo esto, sino con la verdad. Detallamos los signos para gente que sabe. Verdaderamente, en la sucesión de la noche y el día, y en lo que Alá ha creado en el cielo y en la tierra, hay signos para gente que teme a Alá. Aquellos que no esperan encontrarse con nosotros, y se satisfacen con la vida de aquí, acallando su inquietud con ella, así como aquellos a los que les tienen sin cuidado nuestros signos. Esos tendrán como refugio el fuego a causa de lo que adquirieron. En verdad, los que creen y practican las acciones de bien, a esos, a causa de su creencia, su Señor los guiará, y en los jardines de las delicias, los ríos correrán por debajo de ellos. Allí, su oración será, Gloria a ti, Alá, y su saludo, paz. Y el final de su oración, las alabanzas a Alá, Señor de los mundos. Y si Alá precipitara el mal a los hombres, como ellos quieren precipitar el bien, el plazo se les habría cumplido. Sin embargo, a los que no esperan que han de encontrarse con nosotros, los dejamos errantes en su extravío. Y cuando el hombre es tocado por el mal, nos suplica acostado, sentado o de pie, pero cuando lo libramos de él, sigue como antes, como si no nos hubiera suplicado por un mal que le tocó. Así es como hacemos que a los que se exceden, les parezcan hermosas sus acciones. Ya destruimos a las generaciones anteriores a vosotros cuando fueron injustas. Les habían llegado sus mensajeros con las pruebas claras, pero ellos no quisieron creer. Así es como recompensamos a la gente que hace el mal. Y cuando se les recitan nuestros signos claros, aquellos que no esperan que han de encontrarse con nosotros, dicen, tráenos un Corán distinto o cámbialo por otro. Di, no me pertenece modificarlo por iniciativa propia. Yo solo digo lo que se me inspira, pues temo en verdad, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día terrible. Di, Si Alá quisiera, no os lo recitaría, ni os enseñaría con él. Pero ahí tenéis el hecho de que antes de él, he permanecido entre vosotros una vida. ¿No vais a razonar? ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Alá? ¿O niega la verdad de sus signos? Es cierto que los que hacen el mal, no prosperarán. Adoran fuera de Alá, lo que ni les daña ni les beneficia. Y dicen, Estos son nuestros intercesores ante Alá. Di, ¿Vais a decirle a Alá algo que él no sepa en los cielos y en la tierra? Lejos está en su gloria de lo que le asocian. Los hombres eran una única comunidad, pero entraron en discordia. Y si no hubiera sido por una palabra previa de tu Señor, se habría decidido entonces entre ellos, con respecto a lo que discrepaban. Y dicen, ¿Cómo es que se le ha hecho descender un signo de su Señor? Di, Realmente, el no visto pertenece a Alá. Esperad pues, que yo también soy con vosotros, de los que esperan. Y cuando les hacemos probar a los hombres una misericordia, después de haberles tocado el mal, intentan burlar nuestros signos. Di, Alá es más rápido en tramar. En verdad, nuestros emisarios escriben lo que tramáis. Él es quien nos hace viajar por la tierra y el mar. Y cuando os encontráis en las naves, y éstas navegan con viento favorable, se regocijan por ello. Pero cuando les llega un viento tempestuoso, y las olas se alzan por todas partes, y se sienten rodeados, invocan a Alá, con sincero reconocimiento y sumisión. Si nos salvas de ésta, seremos de los agradecidos. Pero una vez que han sido salvados por él, cometen actos de desobediencia en la tierra sin derecho. Hombres, toda la injusticia que cometáis será en contra de vosotros mismos. Tendréis el disfrute de la vida de este mundo, pero luego habréis de volver a nosotros, y entonces os haremos saber lo que hacíais. La vida del mundo se parece al agua que hacemos caer del cielo, y se mezcla con las plantas de la tierra, de las que comen hombres y ganado. Y cuando la tierra ha florecido, se ha embellecido, y sus habitantes se creen con poder sobre ella. Viene entonces nuestra orden de noche o de día, y la dejamos lisa, como si el día anterior no hubiera sido fértil. Así es como explicamos los signos a la gente que reflexiona. Y Alá invita a la morada de la paz, y guía a quien quiere al camino recto. Los que hicieron el bien, tendrán lo más hermoso, y aún más, no cubrirá sus rostros, ni la negrura ni la humillación. Esos son los compañeros del jardín, allí serán inmortales. Pero los que adquirieron las malas acciones, tendrán como pago, un mal equivalente, y la humillación les cubrirá, y no tendrán quien pueda impedirlo frente a Alá. Será como si un fragmento de noche oscura, les cubriera el rostro. Esos, son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. Y el día en que los reunamos a todos, y a continuación les digamos a los que fueron asociadores, quedaos en vuestro sitio, vosotros y aquellos a los que asociasteis. Entonces, se hará distinción entre ellos. Dirán los asociados, no nos adorabais. Alá es suficiente testigo entre nosotros dos, de que éramos indiferentes a vuestra adoración. Allí, cada alma experimentará lo que hizo antes, y serán devueltos a Alá, su Señor verdadero, y no podrán encontrar lo que inventaron. Di, ¿Quién os provee desde el cielo y la tierra? ¿Quién tiene en su poder el oído y la vista? ¿Quién hace salir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo? ¿Quién rige el mandato? Dirán, Alá, di entonces, ¿Es que no vais a temer a Alá? Ese es Alá, vuestro Señor, la verdad. ¿Y qué hay más allá de la verdad, sino el extravío? ¿Cómo es que os apartáis? Así se cumplirán las palabras de tu Señor, contra los que se salieron de la obediencia. Ellos no creían. Di, ¿Hay alguien entre esos que asociáis, que haya originado la creación, y la repita de nuevo? Di, Alá origina la creación, y después la repite. ¿Cómo podéis apartaros? Di, ¿Hay alguno de esos que asociáis, que guíe a la verdad? Di, Alá guía a la verdad. ¿Acaso quien guía a la verdad no es más digno de ser seguido que quien lejos de guiar? ¿Es él el guiado? ¿Qué os pasa? ¿Cómo juzgáis? La mayor parte de ellos no siguen sino suposiciones. Y la suposición carece de valor ante la verdad. Alá sabe lo que hacen. Este Corán no ha sido inventado fuera de Alá en nada, sino que es una confirmación de lo que ya había antes de él, y una aclaración precisa del libro, en el que no hay duda, procedente del Señor de los mundos. Dicen, ¿Lo ha inventado? Di, Traed una sura como él, y llamad a quien podáis, fuera de Alá, si sois veraces. Por el contrario, niegan la verdad de aquello, que no abarcan con su conocimiento, y cuya interpretación no les ha sido dada. Asimismo, negaron la verdad, los que hubo antes que ellos, y mira cuál fue el final de los injustos. Algunos de ellos creen en él, y otros no creen. Tu Señor es quien mejor conoce a los corruptores. Y si te tachan de mentiroso, di, Para mí serán mis obras, y para vosotros las vuestras. Vosotros no seréis responsables de lo que yo haga, ni yo seré responsable de lo que vosotros hagáis. Y hay algunos de ellos que te prestan atención, pero acaso puedes hacer que los sordos oigan, aunque no razonen, y los hay que te miran. ¿Podrías tú acaso guiar a los ciegos, aunque no vean? Realmente Alá no perjudica en nada a los hombres, sino que son los hombres los injustos consigo mismos. El día en que los reunamos, como si solo hubieran permanecido en las tumbas una hora del día, se reconocerán entre ellos, y los que negaron la verdad del encuentro con Alá, se habrán perdido. No estaban guiados. Y tanto si te mostramos parte de lo que les hemos prometido, como si te llevamos con nosotros, ellos volverán a nosotros. Después, Alá era testigo de lo que hacían. Cada comunidad tiene un mensajero, y una vez que su mensajero les llega, se decide entre ellos con ecuanimidad, y no son tratados injustamente. Y dicen, ¿Cuándo se cumplirá esta promesa, si decís la verdad? Di, No tengo poder ni de dañarme ni de beneficiarme. Es solo lo que Alá quiera. Cada comunidad tiene un plazo, y cuando les llega su plazo, no se les retrasa, ni adelanta una hora. Di, Y si os llegara su castigo por la noche, o de día, ¿qué pueden querer apresurar de él, los que hacen el mal? ¿Es que vais a creer en él después, cuando ya haya ocurrido, o ahora, cuando queréis apresurarlo? Luego se les dirá a los que fueron injustos, Gustad el castigo de la eternidad. ¿Acaso se os paga por algo que no sea lo que habéis adquirido? Te piden que les hagas saber si es verdad. Di, Sí, por mi Señor que es verdad, y vosotros no podréis escapar. Y aunque cada alma injusta fuera dueña de todo cuanto hay en la tierra, lo daría para rescatarse de él. Cuando vean el castigo, mantendrán en secreto su arrepentimiento, y se decidirá entre ellos con equidad, sin que sean tratados injustamente. ¿Acaso no es de Alá cuanto hay en los cielos y en la tierra? ¿No es la promesa de Alá verdadera? Sin embargo, la mayor parte de los hombres no saben. Él da la vida y da la muerte, y a él volveréis. Hombres, os ha llegado una exhortación de vuestro Señor, una cura para lo que hay en los pechos, y una guía, y una misericordia para los creyentes. Dí, que con el favor de Alá y con su misericordia se regocijen. Ello es mejor que cuanto reúnen. Dí, ¿Veis la provisión que Alá ha hecho descender para vosotros? ¿Y habéis decidido, no obstante, qué es lo lícito y qué es lo ilícito? Dí, ¿Os ha dado Alá autorización, o es que estáis inventando sobre Alá? ¿Y qué pensarán el día del levantamiento, los que inventaron mentiras sobre Alá? Es verdad que Alá posee favor para los hombres. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradecen. Y no hay situación en la que os encontréis, ni recitación que del Corán hagáis, ni acción alguna que llevéis a cabo, que no estemos siendo testigos de ello, cuando la emprendéis. A tu Señor, no le pasa desapercibido en la tierra y en el cielo, ni el peso de una partícula de polvo, ni algo aún más pequeño o mayor que eso, sin que esté en un libro claro. ¿No es cierto que los amigos de Alá no tendrán que temer, ni se entristecerán? Esos que creyeron y tuvieron temor de él. Para ellos, hay buenas noticias en esta vida y en la última. No hay nada que pueda sustituir las palabras de Alá. Ese es el gran triunfo. Y que no te entristezcan sus palabras, porque en verdad, el poder pertenece del todo a Alá. Él es quien oye y quien sabe. ¿Acaso no son de Alá quienes están en los cielos y en la tierra? ¿Y qué siguen esos que invocan fuera de Alá dioses que ellos le asocian? Solo siguen suposiciones y no hacen sino conjeturar. Él es quien hizo para vosotros la noche, para que en ella descansarais, y el día, para que vierais. Ciertamente en ello hay signos para la gente que escucha. Dicen, Alá ha tomado para sí un hijo, lejos de eso en su gloria. Él es el rico. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. No tenéis ninguna prueba de lo que decís. ¿Es que vais a decir sobre Alá lo que no sabéis? Di, es cierto que los que inventan la mentira sobre Alá no prosperan. Un disfrute en este mundo, y después tendrán su regreso a nosotros. Y luego, les haremos probar el duro castigo por haber negado. Recítales la historia de Noé, cuando dijo a su gente, Gente mía, si no podéis soportar mi posición, y que os llame al recuerdo con los signos de Alá, en Alá me apoyo. Decidid lo que vayáis a hacer, encomendándoos a los dioses que asociáis con Alá. Hacedlo abiertamente, y llevadlo a cabo en mí, sin más demora. Y si os apartáis, yo no os pedí ningún pago. Mi recompensa incumbe únicamente a Alá. Se me ha ordenado ser de los que están sometidos. Lo tacharon de mentiroso, y lo salvamos en la nave junto a los que con él estaban, dejándolos como sucesores, y ahogando a los que habían negado la verdad de nuestros signos. Y mira cuál fue el fin de los que habían sido advertidos. Después, tras él, enviamos mensajeros a su gente, y fueron a ellos con las pruebas claras, pero no creyeron lo que ya antes habían tachado de mentira. Así es como marcamos los corazones de los transgresores. Luego, después de estos, enviamos a Moisés y a Aarón con nuestros signos, a Faraón y a su élite, pero se llenaron de soberbia, y fueron gente de mal. Y cuando les vino la verdad de nuestra parte, dijeron, En verdad, esto es magia declarada. Dijo Moisés, ¿Es esto lo que decís de la verdad cuando os llega? ¿Cómo puede ser magia esto? Los magos no prosperan. Dijeron, Has venido a nosotros para apartarnos de aquello en lo que encontramos a nuestros padres, y conseguir para vosotros dos la supremacía en la tierra? Nosotros no os creemos. Y dijo Faraón, Traedme a todos los magos expertos. Y cuando vinieron los magos, Moisés les dijo, Echad lo que echáis. Y cuando hubieron echado, dijo Moisés, Lo que habéis traído es magia, y Alá lo hará desaparecer. Alá no pone bien en la acción de los que corrompen. Y Alá confirma la verdad con sus palabras, aunque les disguste a los que hacen el mal. Pero sólo una parte de la descendencia de su pueblo creyó en Moisés, por miedo a que Faraón y su gente los persiguieran. Realmente Faraón fue altivo en la tierra, y fue de los que exceden todo límite. Y dijo Moisés, Gente mía, si creéis en Alá, confiaros a Él, si es que sois sumisos. Y dijeron, En Alá nos confiamos. Señor nuestro, no pongas a prueba a través de nosotros a la gente injusta, y sálvanos por tu misericordia de la gente incrédula. E inspiramos a Moisés y a su hermano, Procurad casas en Egipto para vuestra gente, Hacedlas lugares de adoración y estableced la oración, y da buenas noticias a los creyentes. Y dijo Moisés, Señor nuestro, en verdad le has dado a Faraón y a su élite lujo y riquezas en la vida de este mundo. Señor nuestro, para que se extraviaran de tu camino. Señor nuestro, destruye sus riquezas y endurece sus corazones, porque no van a creer. Hasta que no vean el castigo doloroso. Dijo, Vuestra petición ha sido ya respondida. Sed pues rectos y no sigáis el camino de los que no saben. Hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar, y Faraón y sus ejércitos los persiguieron con hostilidad e injusticia, hasta que al ver que las aguas lo ahogaban, dijo, Creo que no hay otro Dios sino aquel en el que creen los hijos de Israel y soy de los que se someten. Ahora, cuando antes desobedecíais y eras de los corruptores, hoy arrojaremos tu cuerpo a tierra firme con el fin de que sea un signo para los que vengan después de ti. Pero es cierto que muchos de los hombres son indiferentes a nuestros signos. y establecimos a los hijos de Israel en un lugar para vivir verdadero, y les proveímos de las cosas buenas, y no entraron en discordia, sino después de haberles llegado el conocimiento. Realmente tu Señor decidirá entre ellos el día del levantamiento acerca de aquello en lo que discrepaban. Y si estás en duda de lo que te hemos hecho descender, pregunta a los que leían el libro antes de ti, te ha llegado la verdad de tu Señor, no seas de los escépticos, ni seas tampoco de los que niegan la verdad de los signos de Alá, porque entonces estarías entre los perdidos. Aquellos en cuya contra se han hecho realidad las palabras de tu Señor, no creerán, aunque se les presenten todos los signos, hasta que no vean el doloroso castigo. ¿Por qué no hubo ninguna ciudad que creyera y se beneficiara de su creencia? Solo la gente de Jonás a los que en cuanto creyeron, les levantamos el denigrante castigo en esta vida, dejándolos disfrutar por un tiempo. Y si tu Señor quisiera, creerían todos los que están en la tierra. ¿Acaso puedes tú obligar a los hombres a que sean creyentes? Ningún alma puede creer si no es con permiso de Alá, y él impondrá el vil castigo a quienes no razonen. Di, observad lo que hay en los cielos y en la tierra. Sin embargo, a la gente que no cree, no les sirven de nada los signos ni las advertencias. ¿Qué esperan sino algo similar a los días de sus antecesores? Di, esperad entonces, que yo estaré con vosotros entre los que esperan. Y siempre, después de ello, salvamos a nuestros mensajeros y a los que han creído. Así es, salvar a los creyentes es un deber que nos hemos impuesto. Di, hombres, si estáis en duda acerca de la creencia que practico, no adoro a quienes vosotros adoráis aparte de Alá, sino que adoro a Alá, aquel que hará que vuestro plazo se cumpla. Y se me ha ordenado que sea de los creyentes. Así como me has sido ordenado, dirige tu rostro a la práctica de adoración como monoteísta sincero, Hanif, y no seas uno de los asociadores. Y no invoques fuera de Alá aquello que ni te beneficia ni te perjudica, porque si lo hicieras, serías de los injustos. Y si Alá te toca con un daño, nadie sino Él te librará de ello. Y si te concede un bien, no hay quien pueda impedir su favor. Él lo hace llegar a quien quiere de sus siervos, y Él es el perdonador, el compasivo. Di, hombres, os ha llegado la verdad procedente de vuestro Señor. Quien se guíe, lo hará en beneficio de sí mismo, y quien se extravíe, solo se perderá a sí mismo. Yo no soy un guardián para vosotros. Sigue lo que se te ha inspirado, y ten paciencia hasta que Alá juzgue. Él es el mejor de los jueces. Sigue lo que